Y viene un oso a defenderlo, pero cuando diga y se levanta los colegas, se van a luchar. Y yo, aunque sea, me puedes ayudar a lavar los trastes, allá están sucios y yo estoy haciendo la limpieza y no me da tiempo. No tengo mil manos para hacerlo acá, uno y el tercero. Pero ¿cómo crees que te ayude si esas cosas son cosas de mujeres? Eso no puedo hacer yo, hazlo tú, es de tu deber. Pero ¿me puedes ayudar? Eso que sean sucias. No, no, eso es de deber tuyo, eso es de deber tuyo, tienen que hacerlo. ¿Cómo crees que yo voy a hacer esas cosas? Mejor apuerte. Ahora ni siquiera me te ayudo. Ey, ¿cómo? Gracias, hijo. No, ¿cómo te vas a ayudar? Esas son cosas de mujeres. No le enseñes a dar a ti a tu hijo, él tiene que aprender a ayudarme. No, eso son cosas de mujeres, hazlo tú. Tú sigue jugando, hijo. Vivo. Me dirías de descontarle a la cámara. Vivo, ¿vamos a jugar adentro? Vamos. Vos te voy a jugar adentro. 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 Vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues la verdad, si cambiaste demasiado, ya no eres el mismo, me alegra que haya reflexionado que realmente no solo los quehaceres de la casa lo puede hacer una mujer y tampoco ir a trabajar no es solo el hombre, sino que apoyarnos entre los dos, ya que no es lo correcto, ser un hombre machista como lo eras antes, me alegro que hayas cambiado y ahora ya somos una familia feliz. Si te lo habia dicho que yo ya habia cambiado y te lo he demostrado que si ya cambié y ahora ademas de haber cambiado, ahora yo me siento mas contento y porque antes era enojado y ahora me siento mas libre, me siento mas contento, mi hijo esta feliz y tu eres feliz y hijo ven, ahora como te sientes con mi cambio que yo he hecho? Pues bien y feliz porque tu ya cambiaste bastante. Si te lo dije, ahora somos felices y espero que si sigamos viviendo, una familia feliz. Feliz.